Un juez de sucumbíos tiene al director de la policía, al excomandante del ejército, al excomandante de las fuerzas generales y a Juan Manuel Santos, están elegidos, acusados por la operación PENIC que dio de baja a un terrorista en un campamento de ellos. Un objetivo militar absolutamente legítimo. En Ecuador eso sí, pero los ecuatorianos no habían hasta ese momento hecho nada frente a ese campamento. Lo que hizo Estados Unidos con Osama Bin Laden es exactamente lo mismo que lo que hizo Colombia con la operación PENIC. El derecho a proteger ahora que se hacen operaciones en Libia es uno de los debates de fondo sobre qué tiene que hacer un Estado para luchar contra el terrorismo o contra aquellos que le hacen daño a sus ciudadanos. Colombia tiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso donde puede ser acusada por la Comisión Interamericana precisamente por la operación PENIC, precisamente por luchar contra un terrorista que estaba causando toda clase de males y de daños a Colombia. Eso sí, al otro lado de las fronteras. ¿Será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el sucumbíos global? ¿El juez de sucumbíos global? ¿Será que la Comisión de Derechos Humanos no entiende que el derecho a proteger se está convirtiendo en doctrina? Pues esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no cometa ese error y entienda que las fronteras son límites, pero que cuando no se actúan son también mecanismos o son permitidos y deben ser permitidos actuar contra aquellos terroristas que le hacen daño a los ciudadanos de otro país.